Japón dejará a los pasajeros de mayor edad que abandonen el crucero que permanece amarrado en Yokohama, el sur de Tokio, en el que se han detectado 135 contagios por el coronavirus. Los que sufren enfermedades crónicas también podrán dejar el crucero, cuyo desembarco puede que comience este martes. Desde hace más de una semana, el gobierno nipón mantiene a 3.600 personas a bordo del crucero Diamond Princess en cuarentena, para evitar nuevos contagios del brote de coronavirus en el país. Esta nueva decisión del Ejecutivo japonés responde a que el 80% de los 2.666 pasajeros tiene más de 60 años, incluyendo algo más de 200 que tienen 80 años o más. Expertos médicos han determinado que el estrés generado por permanecer tanto tiempo encerrados en el barco puede agravar la salud de muchos de ellos. El Diamond Princess, que partió de Yokohama el 20 de enero y regresó el 3 de febrero tras parar en Hong Kong, Vietnam, Taiwán y otros dos puertos nipones, fue puesto en cuarentena al descubrirse que un pasajero que desembarcó en Hong Kong era portador del virus. A los 135 casos confirmados a bordo del avión, los cuales han sido trasladados a centros hospitalarios, Japón ha registrado otros 26 casos de contagio del nuevo coronavirus.